Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Quería compartir con ustedes en este video pues una reflexión, ¿ok? De hecho pues ya anoche tenía el tema de qué iba a hablar el día de hoy y pues estoy leyendo acá este oracional de El Man Está Vivo y pues en la introducción del día de hoy, pues casualidad, yo creo que no es, Dios me lo puso allí, pues habla del tema que les voy a hablar a continuación, ¿ok? Pero les voy a leer acá lo que dice El Man Está Vivo. Eres un fanático. Padre Dios, da paz en el corazón a esta persona para que tenga relaciones constructivas. Amén. El fanatismo es una enfermedad que nos hunde en un mundo irreal. Se es fanático cuando por un exagerado apasionamiento se pierde el sentido común. El respeto por el otro se absolutiza nuestra posición y se trata de agredir a todo aquel que no piensa igual. La política, la religión, los deportes son caldo de cultivo para expresiones fanáticas. Todos podemos caer en este tipo de actitudes. Por ello, siempre trabajo en cuatro actitudes. Uno, hacerme preguntas y cuestionar mi posición, pues no puedo tener la verdad absoluta. Estar dispuesto a argumentar y a explicar sin violencia lo que entiendo y creo. Número dos, respetar al que piensa distinto y nunca creer que las diferencias que podamos tener nos hacen enemigos. No entrar a juzgarlo, ni destruir su imagen, ni su dignidad, solo porque no entiendo la situación con la que él piensa. Número tres, estar dispuesto a los consensos que no implica que yo abandone mi posición, pero sí que trate de comprender lo que sí nos une. Se trata de ser y construir un contexto en el que todos podamos realizarnos. Número cuatro, tener claro que como creyente, la caridad y el amor determinan las relaciones con los demás. No puedo rechar, no puedo rezar mucho, pero juzgar y destruir a los otros. No puedo celebrar el culto con tanta alegría para luego salir a dejar sin dignidad a las personas que no piensan ni sienten como yo. ¿Por qué les leo esto? A ver, yo he tocado este tema ya en otras oportunidades. Según las estadísticas que me arroja YouTube, de las personas que miran mis videos, son personas en su mayoría en edades superiores a los 35, 40, 50, incluso 60 años. De hecho, para mí esto ha sido un reto porque mi intención es llegarle también a los más jóvenes. Y le estoy pidiendo a Dios que me guíe para yo poder llegarle a ese joven. Quizás tú vas a la iglesia, quizás tú rezas el rosario, quizás tú vas a la eucaristía, haces la coronilla de la divina misericordia, tienes un grupo de oración y quizás estás viendo este video. Pero muchos jóvenes no. ¿Por qué les digo esto? Porque yo podría comprender que un joven todavía que está en su edad, en su adolescencia, que no tiene claras las cosas de la vida, ok, de hecho es un grave problema que hay hoy en la sociedad que se llama el cyberbullying, ok. Muchos niños y adolescentes todos los días son amenazados y burlados en las redes sociales. Y esto es un problema grave porque ha llevado inclusive a niños a situaciones terribles, ok. Las estadísticas están allí de la cantidad de niños y adolescentes que se quitan la vida por el acoso, el bullying a través de las redes sociales. Ahora, lo que yo no puedo comprender, o no comprendo que un niño o un adolescente le haga burla a otro. Por supuesto que no. Eso es culpa totalmente de los padres, porque los padres no le dan una buena educación a sus hijos. Están pendientes de su trabajo y no están pendientes de sus hijos, ok. Y si tu hijo es un abusador, es tu culpa. Ahora, lo que yo digo, que no puedo comprender, viendo que las estadísticas me dicen que los adultos, inclusive adultos mayores, son que ven mis videos y se supone que si ven un canal católico es porque son practicantes de la religión católica. Porque muchos dicen soy católico, pero ni siquiera van a misa. O sea, se casaron o lo bautizaron y nunca más fue a la iglesia. Si hay millones. Pero tú que ves este video y si estás suscrito a este video, a este canal, perdón, es porque se supone que eres un católico practicante. Y como dije, adulto mayor, una persona ya consciente, una persona ya pensante. Y no puedo comprender cómo una persona que se diga católica, que se diga cristiana practicante y que sea un adulto, un adulto mayor, pueda llegar a venir a ofenderme y a tratar de pisotear mi dignidad. Como dice acá el libro, por fanatismo. Y en este caso, fanatismo religioso. Yo soy una persona, mucha gente se sorprendió cuando hace poco puse que celebré mi cumpleaños número 40. Muchas personas se sorprenden con mi edad porque pensaban que yo era súper más joven. Bueno, entonces ese tipo de ofensas que ahorita le puedo enumerar la cantidad que me dicen a diario a mí, pues realmente no es que me hacen mucha mella. Gracias a Dios, pues tengo una coraza bastante fuerte en ese sentido. Ojo, cuando ya son muchísimos ataques, por supuesto, no es que me van a mancillar y yo pues me voy a desesperar y voy a ir a un médico. Como si muchas jóvenes o muchas personas por el acoso tienen que ir a psiquiatras y a psicólogos. Y si tú estás en un caso como ese, te invito a que busques la ayuda de un profesional. Yo no voy todavía, pues obviamente, gracias a Dios, a ese nivel, más si me pongo triste. ¿Y por qué me pongo triste? Porque yo digo, wow, esta persona que me está diciendo esto, quizás obviamente tiene nietos, tiene hijos, ok. ¿Qué Dios le están mostrando? Por eso es que las iglesias cada día se están quedando más vacías de jóvenes, porque nosotros no estamos mostrando al Dios verdadero. Estamos mostrando un Dios castigador. Estamos mostrando un Dios de reglas. Estamos mostrando a un Dios pues que te humilla prácticamente, porque eso es lo que hacen ustedes muchas veces, ok. Pues les puedo comentar, por ejemplo, vamos a enumerar muchas de las cosas. Se meten con mis lentes, con mis gafas, como le digan en tu país, ok. Yo he contado que pues tengo un problema en este ojo, ok. Pues no es un problema grave, ok. Gracias a Dios el Señor me sanó en su mayoría el problema que me dio de la parálisis facial. Pero ciertamente si estoy enfocando, si los estoy viendo acá en la cámara durante mucho tiempo, pues el ojo se me cansa. Tengo una luz acá y pues uso los lentes. Y también saben por qué los uso? Porque me gusta, al igual que me pongo una gorra para atrás, ok. Hay personas que esto le parece pecado. Sabes, quizás pues si tú eres una persona un poco mayor, quizás no lo puedes entender. Yo soy así, Dios me ama así. Y Dios quizás quiere que yo así como soy le llegue a millones de jóvenes que se ponen la gorra para atrás, que se ponen gafas de colores, ok. Pero vamos a ponerte un ejemplo para tú que me has criticado ya en cantidad de veces las gafas, ok. Vamos a suponer que yo sea, tengo un problema grave de la vista o que sea ciego. Vamos a ponerte un ejemplo. Si tú me estás atacando directamente sin saber lo que tengo, sin preguntar y te dices cristiano y te dices que tienes caridad cristiana y que amas al prójimo. ¿Cómo tú crees que se va a sentir esa persona que tú lo estás atacando? ¿Cómo tú crees que se va a sentir si tiene un problema y por eso usa los lentes? Entonces siempre mira el mensaje, mira el mensaje. No estés mirando la apariencia de la persona, que si la gorra, que si los lentes. ¿Saben qué? Yo antes de estar acá en los caminos de Dios siempre he sido una persona artista, bohemia. Me gusta la música, me gusta el arte. Y por ejemplo, yo me he pintado el pelo de colores amarillo, blanco, de hecho hace dos años. Y a veces pienso, digo, wow, si yo vuelvo a pintarme el pelo de esa manera, les aseguro que va a haber aquí personas que me van a juzgar. Como que si el señor está viendo el color de mi pelo, el señor ve mi corazón, el señor ve mis acciones, el señor ve mis obras. ¿Me entiendes? Entonces quizás si tu nieto se pinta el pelo, bueno, ya lo vas a mandar al infierno. Probablemente como hacen muchos protestantes fanáticos. Mucha gente aquí habla de los protestantes. De hecho me han comparado con protestantes. Pero tienen a veces actitudes peores que los protestantes. Fanáticos, por cierto, porque hay hermanos protestantes que son piadosos. Tengo grandes amigos. No son mis enemigos porque piensan distinto que yo. Por Dios. Si tú crees que yo me voy a parar acá a decir que los protestantes son enemigos míos, entonces ni eres cristiano, pues ni me estás siguiendo el mensaje de Cristo. Obviamente son mis hermanos, como dice el libro de oración. Aunque piensen distinto, no voy a renunciar a mis creencias, pero tampoco voy a perder una amistad. Por ejemplo, yo todas las mañanas lo que hago es me levanto, oro y me pongo a revisar los comentarios que ustedes me escriben, porque yo los respondo, porque yo les doy likes. Ok, porque de eso se trata la comunidad que somos acá, ya más de 65 mil personas. Y ojo, siempre es una minoría, pero es que yo le estoy hablando a esa minoría para que busque del Dios verdadero. O sea, hoy alguien me escribió, yo el domingo puse, me tomé una foto en mi iglesia. Ya me ha ocurrido en otras oportunidades, por cierto. Me tomé una foto en la iglesia y alguien mucho culto al cuerpo. O sea, que para que Dios me quiera, señores, yo voy al gimnasio, yo hago ejercicio, me gusta estar saludable. Soy el cuerpo, es templo del Espíritu Santo, tengo que cuidarlo. Aparte que mi trabajo, o sea, mi trabajo, el trabajo que yo hago durante más de 16 años, tiene que ver con nutrición. Entonces a mí me gusta verme bien y me gusta sentirme bien. Bien, entonces si yo me tomo la foto, probablemente y soy una persona que me vista aburrido, que tenga sobrepeso, probablemente usted pues despeinado. Entonces eso como no es vanidad, según la persona, entonces ahí sí estoy siendo un buen cristiano. O sea, ¿qué Dios es ese que ustedes están diciendo que aman y que vive dentro de ustedes por Dios? O sea, que entonces yo para ser un buen cristiano tengo que ser gordo, feo y pobre. ¿Verdad? Porque es que hay personas que tienen a veces como complejo con ese tipo de cosas y disfrazan su cristianismo, ok, creyendo que porque pues si son pobres, entonces Dios los va a amar más. Ok, ojo, no tengo nada si eres pobre o si eres rico, pero tú tienes la capacidad pues de trabajar y de llegar hasta donde tú quieras llegar. Pero como he dicho en otras oportunidades, conozco ricos, muy piadosos y muy cristianos y conozco gente pobre que son muy mala. Entonces si eres pobre o si eres rico, pues eso no te va a ser mejor o peor cristiano. Si te vistes bien o te vistes mal, si te peinas o no te peinas, si tienes un buen cuerpo o no, eso no te va a ser mejor o peor cristiano. Entonces, como les dije, ya basta del cyberbullying. He tenido que bloquear increíblemente a los protestantes, no los bloqueo. ¿Saben por qué? Porque pues siempre vienen con lo mismo que si las imágenes, que si la Roma, que si el Papa y yo los dejo allí porque pues quizás con tantos videos que yo haga, pues el Señor va a tocar su corazón de alguna forma. Pero ¿saben qué? He tenido que bloquear a católicos. He tenido que bloquear a católicos. Porque yo como les digo, no puedo comprender esas que se meten cuando escriben es a meter cizaña y dolor. O sea, te voy a te quiero que sufras con este comentario y se ríen. Ja, 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 Miguel, el no sé qué. Dios santo, o sea, como alguien tiene que tener algún problema. Yo ayer mandé un señor al psicólogo antes de bloquearlo, lo mandé al psicólogo. O sea, porque eran como cuatro mensajes y todos eran de risa y de burla hacia hacia mi persona y se dice católico. Entonces les voy a invitar a esto antes de escribir un comentario despectivo. No estoy diciendo que no a la crítica. Claro que hay que criticar. Hay personas que me han criticado acá y pues yo acepto la crítica. Ok, porque lo hacen con cariño, lo hacen con amor. Otros lo hacen es para ofender, para humillar, para hacerte sentir mal. Imagínense, yo les he contado que yo nunca pues de niño estuve en grupos juveniles ni en iglesia ni mucho menos. O sea, creí en Dios a mi manera y cuando yo llegué a la iglesia obviamente no sabía nada. Y ojo, no te estoy diciendo que hoy sea un erudito en la Biblia porque no lo soy. Por eso dejo que a los teólogos y los sacerdotes sean los que se encarguen de hablar de liturgia en sus canales de YouTube. Yo simplemente voy a hablar de mi experiencia y la experiencia de otros con su conversión hacia nuestro Señor Jesucristo. Ok, pero imagínense, alguien que llegue así como llegué yo, ok, un joven que tenga pues las ganas, se encontró con Dios, no conoce nada, prácticamente nada de su iglesia, pero conoce, conoció al Dios verdadero, a su amor, lo transformó, lo sacó de las drogas, lo sacó de la prostitución, lo sacó del alcoholismo, lo sacó de la vida. Una vida que estaba alejada de Dios y comenzó a predicar y comenzó a hablar como arranqué yo hace seis años sin saber nada. Agarré mi teléfono y en mis redes sociales comencé a hablar lo que Dios estaba haciendo en mi vida y que se encuentre en el camino cristianos que lo que hagan es criticarlo, ofenderlo y humillarlo. Claro, si esa es una persona, si yo hubiese sido una persona débil en mi espíritu, en mi fe, en mi autoestima, ¿qué ustedes creen que yo hubiese hecho? O el muchacho que hoy está empezando con sus redes sociales porque encontró el amor de Dios y se consigue, son a personas condenadoras y que humillan. Se van, se alejan, muchos vuelven a sus vidas alejadas de Dios. Entonces a veces nosotros somos responsables de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros amigos estén alejados de Dios. Somos nosotros, queridos hermanos. Entonces, como les dije, si antes de escribir algo que tú creas que va a ofender a la otra persona, pregúntate cómo está su salud mental, pregúntate cómo está su familia, pregúntate si con ese comentario lo vas a dejar dormir bien o lo vas a dejar iniciar un día lleno de Dios y de esperanza y de fe. Pregúntate. Entonces, pues, queridos hermanos, quería hacer este video precisamente para tomar conciencia. Ok, y realmente miremos el corazón de la gente, no las gafas. Alguien ayer me dijo Naco. Imagínense, creo que eso es un insulto que le dicen en México como un insulto despectivo. Es de Nacos usar lentes en un ambiente cerrado. Un cristiano. Imagínense, refiriéndose a un hermano así. Entonces reflexionemos, queridos hermanos. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, ven, ven. Ven, 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 mi Señor.